¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de ayer finalizamos la serie de programas que habla sobre los 15 años de lucha por la independencia de Santa Cruz. A partir de hoy conoceremos la biografía de algunos protagonistas importantes de esta serie que hemos llevado adelante de programas sobre la independencia. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida estamos con el deseloce de todo este programa. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. ¡Gracias! Habiéndose acabado la lucha por la independencia A partir de este programa vamos a dar pequeñas biografías de los protagonistas de la historia emancipadora Comenzamos con el coronel Antonio Suárez de Arteaga Perteneciente a una hidalga familia arraigada en Santa Cruz de la Sierra desde el siglo XVII El coronel Antonio Suárez nació en esta ciudad el año 1782 Hijo del capitán de milicias reales con su esposa legítima Doña Ana de Arteaga Alistado en las milicias reales con el grado de alférez Sirvió por algún tiempo en las guarniciones de Chiquito Pasó después a la cordillera de los Chiriguanos a las órdenes del comandante Alejandro Salvatierra Asignado a la fuente de San Carlos de Saipurú Durante varios años fue sucesivamente ascendido a los grados de teniente segundo, teniente primero y capitán Allá base en el nuevo fuerte de Memviray como jefe de la guarnición Y al mismo tiempo en el desempeño del segundo comandante de las milicias de cordillera Cuando empezó a tramarse la sublevación de los criollos contra las autoridades españolas Inspirada en un movimiento el 25 de mayo de 1809 Operado en Chiquisaca El comandante Suárez se adhirió secretamente a la conjura Y como tal tomó parte activa en la jornada del 24 de septiembre de 1810 Después destituido el gobernador Toledo Pimentel organizó para reemplazarle una junta de gobierno De la que Suárez fue elegido presidente Esta junta tuvo que disolverse y sus miembros ponerse a buen recaudo Ante la cometida del coronel Becerra Quien acaudilló la reacción realista a mediados de 1811 Pero los rebeldes no se dieron por vencido Suárez se retiró a Chiquitos con una partida de hombres resueltos a insistir en la lucha En marzo de 1813 Tras de un audaz golpe de mano La partida de Suárez recuperó la ciudad Asumiendo este las funciones de gobernador por la patria Seis meses después Esto es en septiembre de aquel año Suárez entregaba el mando de la provincia de Santa Cruz Al coronel Ignacio Guarnes Que había sido enviado por Belgrano Jefe supremo del segundo ejército auxiliar argentino Del año 1813 en adelante La figura del primer gobernador patriota Desaparece del escenario de la lucha por la independencia Y más bien dicho No se ha podido determinar con respaldo de prueba documental Que fue de él durante esos años Vuelve a aparecer en 1825 Figurando entre los actores del cambio radical operado ese año Entre los años 1829 y 1830 Aparece como mayor de plaza de Santa Cruz Alinea probablemente por entonces Estos grupos de ciudadanos Que apoyan al presidente maniscal de Santa Cruz En 1832 Es designado gobernador de la provincia de Valle Grande Se encuentra allí en el ejército de esas funciones Cuando se anuncia haber sido elegido Senador del departamento Y deja entonces la gobernación provincial Y viaja a incorporarse al Senado Nacional En la ciudad de Sucre En 1838 acepta las funciones de prefecto Que el gobierno central le había confiado La ejerce hasta mediados de 1839 En que triunfante la revolución Encabezada por José Miguel de Velasco Es reemplazado por el ciudadano Don Francisco Bartolomé Ibañez Primo y cuñado del general En la Casa del Campa El servicio esmerado y la cordialidad Es parte de nosotros Quien aprecie el verdadero sabor Podrá deleitarse de nuestra exquisita Y gran variedad de comida tradicional Todo en un ambiente agradable Con naturaleza exuberante Donde disfrutará de la compañía De la familia y amigos Venga a la Casa del Campa Lo esperamos con los brazos abiertos La Casa del Campa El verdadero sabor cruceño Así como la luz da la claridad Que nos permite ver en ciertos lugares También puede darnos la claridad Para entender más del servicio de energía eléctrica CRE es la encargada de llevar la luz Hasta su hogar Sin embargo, le aclaramos Que aunque el costo del alumbrado público Venga en la misma factura de luz Este servicio y la tasa cobrada Dependen exclusivamente De la Honorable Alcaldía Municipal Por tanto, para información Acerca del servicio de energía eléctrica De su casa Llame a CRE Y si es para su calle, avenida o plaza Llame a la alcaldía ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE 50 años de energía solidaria